Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Guiado por Laura Pausini, Luis Adrián logra el triunfo en La Voz México. Después de 10 semanas de nervios, pasión, entrega, experiencias, talento y mucha música, conocemos al ganador de La Voz México 2017. Luis Adrián del equipo Laura Pausini, joven proveniente de Oaxaca, fue elegido por el público como el mejor cantante gracias a su potente voz estilo ópera. Adrián se mostró sumamente emocionado por llevarse el primer lugar del reality musical, donde también ejercieron como coaches Maluma, Yuri y Carlos Vives. Me siento muy feliz, dichoso de estar en este lugar para mi era un sueño, este triunfo va dedicado a Dios, mi familia, a Laura que confío en mi, todo el equipo. Este premio es para toda la gente mexicana y los oaxaqueños que queremos buena música y buenas voces, este programa hace escuchar nuevos talentos, dijo el cantante al terminar la emisión. Además agregó, comparto el premio con el equipo Yuri, con Leslie, que es una gran cantante y tiene una carrera por delante. Dijo agradecido. Además trascendió que de este triunfo, Luis consiguió un contrato con la disquera universal, del cual se desconoce el género musical en que lo lanzará. En segundo lugar quedaron Leslie Mari y Yuri, quien ha mostrado crecimiento desde que participó en La Voz Kips. Cabe mencionar que la final de La Voz México 2017 estuvo repleta de grandes momentos e invitados, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir escenario con Carlos Rivera, Sebastián Yatra y la banda colombiana Morat. También cantaron con sus respectivos coaches. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!